Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a una nueva final de Foot Draft Ya sabéis que en el canal estoy subiendo pues, cuando llego a alguna final, pues un 2.0 sano-sano Tendréis en la descripción un par de vídeos de las dos últimas finales que os puedo decir que no tienen ningún tipo de desperdicio, chicos También quiero pediros que reventéis el botón de like, vamos a intentar llegar a los 250-300 likes en este vídeo Porque mirad que equipín os traigo, mirad que equipo más fresco de verano Con este equipo llega la final y os lo enseño Tenemos aquí los navas de 83 de media y de porterazo, ojo que 83 de media, aquí lo exagerado Tenemos a Ivanovic, tenemos a Koscielny, tenemos a Varane of the March Tremolinas, Cristiano y Borra con Schneiderling Tutius Shakiri, arriba Benzema con Luisin el Mordi Suárez Luego en banquillo sí que es verdad que tenemos a Bale, que es el primer cambio que estoy haciendo Y a Sturridge y Payet, que fue los dos que también utilicé, ¿no? Tenemos a Buffon por aquí en banquillo, también a Arbeloa, importantísimo A Sañan con 79 de media, también, bueno Y el equipo que tenemos, así que vamos a buscar rival, chavales Reventar el like y vamos a sufrir porque ya sabéis Puta, pira ahí Bueno chicos, tenemos rival, vamos a ver con qué nos sale Bueno, tenemos un Messi, Totti Un Uche, Neymar, Rakitic, Iniesta Defensa de 5 Con, bueno, con 3 Infon, Mascameni Bueno, hay equipo, hay equipo rival, hay equipo rival 186 de valoración, 100 más 86 de 100 de la química más 86 de la valoración Yo tengo 185 Así que, por culo te la vinco Vamos adelante y adelante, manes Por favor No, muy bien Cuidado con el lag, tío Porque Vamos, Shaqiri Penalti Tenemos penalti Tenemos penalti Tenemos penalti, colegiado Vale, Sheridan Muy bien, y amarilla para Matié Guay con el cigarrín en la boca Matié, guay Ya, no te estaré aunque queráis Ya, hay que marcar, hay que marcar como sea El bicho Tiene 85, 85, 85, 85 Vamos Vamos por el medio arriba ¡Clara! ¡Clara! ¡Sí! ¡Joder! Vamos, empiezo No sé cuántas finales llegaría Pero siempre que empiezo ganando Suceden cosas extrañas Vamos, ahí, bien por Terin, bien Bien colocado ahí de lado el Kamen y va Bien, Schneiderling Vamos, Benzema, por Dios ¡Sí! 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 ¡Por Dios! ¡Vamos, hombre! 0 a 2 No sé qué es nadie Eso que va con... Es que no sé cómo explicaros Yo una especie de lag sutil En el cual como que los jugadores van con un retraso Pero que no lo ves en la pantalla a vibrar así No sé cómo explicarlo Igual el retraso o el lag lo tengo yo mentalmente O algo así que puede ser ¡Ojo! Benzema con el 23, eh Bien, bien, Karim Venga, va Venga, va Vamos, ahí, ahí tú Regateas lo que te saca los cojones Cuidado, cuidado, cuidado Bien, descansar, viviendo Bueno, bueno, 0 A 2 en el marcador Primera parte Va la final Muy bien encarrilada, chicos Hay que mantener el resultado Este está con 5 atrás ¡Hostia! Tengo María Tremoblinas No sabe a ellos ¡Qué pena, tío! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Que se duerme! ¡Ay, que Dios! ¡Qué paradón! ¡Ojo que se durmió el notas, eh! Va a ir rebañada Ah, vale Que le saqué yo fuera ¿Cómo coño puedo sacarlo fuera, tío? Demasiado para ti, Tremoblinas Demasiado para ti Hay que soltar el silo a lo primero No No, tronco ¿Cómo corre? ¡Qué marco dao! Vamos a ser complicado, eh Sí, complica lo que mis cojones se complica ¿Qué cojones, tío? ¡Buuu! Bueno Uno, dos Bueno, es que también Es que también los dos medio centros, amigo Vaya ritmo Vaya arte Vamos a morbanquillo, anda Pero Pero vamos a ver, hombre Pero vamos a ver, hombre ¡Puff! Cosí el nido de mi vida ¿En serio? ¿Qué cojones pasó ahí, locoso? Eso, eso, soy tarjeta Chiflao, Pepe Madre mía Pola bien, va Pola bien, pola bien, pola bien, pola bien ¡Me cago en la puta! ¡Qué paradón, chaval! Buena, Cris Buena, Cris Buena, Cris Buena, Cris Por favor Vaya paradón, colega Buena mano de Camini, eh Del Charlie Camini Venga Pola bien, pola bien Tremoulinas, pola bien, tremoulinas Pola bien rematada Dios, Benzema No sé quién era Sí, creo que es la Benzema ¡Ojo! ¡Ay, ay, 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 ay! Casi se envenena, eh Casi se envenena el rebote Cuchara voladora Bien Charlie Camini Parándolo todo ¡Vamos, Tremoulinas, te lo mereces! La Virgen Ay, no, la Pallez ¡Ay, Dios! Madre mía, madre mía Madre mía Madre mía Al palo Al portero Minuto 81 En serio O sea, Iniesta Dejando atrás por físico A Bale Cuéntame otra vez Vamos, el bicho Vamos, el bicho Ojo, el bicho Ojo, el bicho Ojo, el bicho La Virgen La Virgen Vaya golazo, manes Vaya golazo Minuto 86 Al amante Bringo Y reventándolo Cristiano de mi vida Ronaldo La Virgen Vaya a correr La verdad es que se estrelló contra mí La y ping, ping O la rotura Que yo os clame esos tres Según la bicicleta Y ping, ping Y pa' adentro El bicho El bicho Ronaldo Madre mía Que bien con el dorsal Número uno The number one Vamos Final Ganamos una final Joder Ganamos una final Toma Levantai Que te críos Shakiri El primer penalti de Matiu Con el cigarrín en la boca Cristiano El bicho Ronaldo Men of the match Y el mejor Y el mejor Ganamos una final Vamos a ver Que nos da Tutiu Foodgraf A ver que nos da Tutiu EA Sports Y vamos a abrirlo Cuatro Bueno, una paliza De la hostia En cuantos números No hay lugar al color Ni a la duda Es más Todavía me parece que El marcador fue corto Bueno, ahí veis el historial 1-0 4-1 3-2 Y 3-1 Reclamamos el premio Chicos Sobre de jugadores únicos Bien Y un sobre de oro Bien Sobre de jugadores únicos 12 jugadores 12 de oro Si no me equivoco Perfecto Y aquí pues 12 artículos Vamos a empezar por este Que hay el light Vamos a empezar por este Vamos a Harry Kane Danos algo Por favor Sí Dossevi Tider Dossevi Tiamont Vamos a guardar contratos Siempre a guardar contratos Y esto Y el resto GG Y ahora chicos Vamos a concentrarnos Reventar el like Por la historia Reventar el like Por el vídeo Y Por lo que nos vamos Ojo Ojo Marquito Roiz Marquito Roiz Vamos Hostia Marquito Roiz Que bien que nos viene Chicos Vamos Marquitos Con Piqué Rojo Kleiner Ruiz Tosic Rapiatov Lombard Spolski Bistrov Wiednall Y GG Buffon Vamos Marquito Roiz Chavales A reventar Joder por si me toca algo Coño Vamos Marquito Roiz Ese Ole 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 Que bien Vamos a mirar Cuanto cuesta Marquito Por una casualidad Son 80k 80 y pico K Que bien 79,500 Están pujados 80k 80.000 Moradines Por fin Un poco de profit Por fin Un food draft En el que salimos un poco bien Parados Un poco en positivo Lo dicho Muchísimas gracias por ver el vídeo Muchísimas gracias por estar aquí Si no sois nuevos Si os queréis suscribir Sois más que bienvenidos Y a reventar el like Chavales Que nos salió Marquito Roiz In the house Vamos Va pa ti Dedicado a ti Arbeloa Contigo empezó todo No No Arbeloa 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 An ¿Cómo es tío? Guaje Dámelo, somos magos del balón y furia Retando el campo contra parro y penuria De mí se cuentan historias donde hay lujuria El FIFA está en mis manos, sí Pero en el corazón Asturias Siente el tacto del estilo campeón Cantando a Kirio, reventando el campo fieles en el molinón All in, all in, siente la eterna pasión Hoy juego al Sport y me la suda si me falta Dios ¡Fuaje! 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 ¿Cómo es, tío? ¡Fuaje! 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 Pero me faltas tú Eterno te llora, Gijón Pero me faltas tú, eterno te llora, Gijón Unido por tu fuego, humanidad y profesión Porque no seré uno más del montón especial y amado Esto va por ti, amigo, eterno preciado ¡Fuaje! ¡Fuaje! ¡Fuaje!